Tu crédito de nómina Banorte tiene cero comisión por apertura. Aprovecha porque estás a esto de llevar a cabo todos tus proyectos. Banorte, el Banco Fuerte de México, presenta... Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. La Suprema Corte de Justicia decidió por 10 votos contra 1, echar para atrás la norma 29, impulsada por Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Ebrard pretendía con esta medida, la cual prohibía el establecimiento de nuevos supermercados en las zonas más pobres del Distrito Federal, conseguir el apoyo electoral de los locatarios de mercados públicos. El resultado, sin embargo, era condenar a las personas que viven en las zonas pobres a pagar precios más altos por los productos de primera necesidad. Parece imposible que un gobierno de izquierda quiera tratar de castigar de esta forma a los más pobres, pero quizás haya una lógica. Los gobiernos de izquierda populista quieren mucho a los pobres, los quieren tanto que desean que permanezcan pobres. ¿Para qué? Para seguirlos explotando políticamente. En esta ocasión, afortunadamente, los ministros de la Corte aprobaron el dictamen del ministro Alberto Pérez Dayán y rechazaron una medida que afectaba brutalmente a los más pobres de la Ciudad de México. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. No importa cuál sea tu proyecto, todo es posible con crédito de nómina Banorte. Contrátalo hoy con comisión por apertura, seguro de vida y de desempleo gratis. Te damos respuesta inmediata y lo descontamos directamente de tu nómina. Solicítalo en las más de 1.100 sucursales Banorte. Banorte, el Banco Fuerte de México. Cap promedio 30.5% sin IVA para fines informativos y de comparación. Calculado al 12 de marzo de 2013. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Vigencia del 1 de junio al 31 de agosto de 2013. Tu crédito de nómina Banorte tiene cero comisión por apertura. Aprovecha porque estás a esto de llevar a cabo todos tus proyectos. Banorte, el Banco Fuerte de México. Presentó. Jaque Mate. Con Sergio Sarmiento.